¡Hola! ¡Hola chicas y chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. El día de hoy les vengo a traer un video que me habían estado preguntando cómo me liso el cabello o qué plancha es la que uso. Yo por sí tengo demasiado cabello, la verdad yo tengo cabello como si fuese para dos cabezas. Tengo muchísimo cabello y ahorita lo tengo casi seco, no está totalmente seco, seco. Yo utilizo esta plancha, esta la compré aquí en Japón. Esta calienta a 230 grados, es bien fuerte y me gusta bastante esta de aquí. Porque calienta bastante y yo que tengo bastante cabello, me deja bien liso. Así que bueno, esta plancha se llama Venus Profesional, algo así se llama. Ustedes tal vez la puedan buscar por internet, pero es súper buena, yo se las recomiendo muchísimo. Yo lo que hago es dividir la cabeza. Como no quiero tardarme mucho porque normalmente yo termino en una hora o una hora y poco dependiendo qué estoy haciendo en ese momento. Porque a veces estoy planchándome el cabello y estoy atendiendo a mis hijas o cocinando o haciendo algo. Así que dependiendo de eso. Yo tardo más o menos una hora, entonces en ese momento lo dividí un poco más arriba. Dejé más cabello abajo para poder comenzar y acabarlo más rápido. Yo más o menos habré tardado casi una hora en todo el cabello. Lo que sí no me gusta de esta plancha es que calienta demasiado que cuando lo voy a agarrar el cabello en la parte de arriba me salgo quemando porque es bien fuerte. Yo para esto ya había aplicado lo que es un protector para mi cabello. Ya luego después se los voy a enseñar porque en ese momento no lo saqué. Así que disculpen. Yo la verdad terminé quemándome los dedos en varias ocasiones. Y de esta manera vamos a hacer en todo el cabello. Como pueden ver ya terminé ahí un poco. Lo que a mí me gusta del cabello liso es que con el cabello liso yo veo mi cabello más sano. Yo lo siento así más sano. En cambio por si yo siempre tenía el cabello ondeado. Y a veces no me gusta ondeado porque se me hace mucho nudo. Se me enreda mucho el cabello y a veces prefiero lizarlo. Aunque estoy pensando lizarlo temporal. Estoy pensando eso también. Pero vamos a ver qué tal. A ver muy pronto tal vez me pueda alisar algo más con más tiempo para que me dure más tiempo. Y bueno como pueden ver chicas no es nada de otro mundo. Yo lo que más quería mostrar es la plancha. Porque varias me preguntaron qué plancha es la que yo uso. Porque esa plancha es súper buena. Lo único que calienta bastante, bastante a 230. Pero para mi cabello y la cantidad de cabello que tengo está bien. Y bueno voy a estar acelerando un poquito más porque tardé bastante. Y si me van a estar viendo cada rato alisándome el cabello se van a aburrir la verdad. Yo tardé mucho y después casi me hago con el humo que salió. Porque salió bastante humo en una parte que la verdad todo el humo se me estaba metiendo en la nariz. Y bueno así de esta manera voy a ir avanzando lo demás. Y bueno así es como terminé. Discúlmeme que haya estado sin maquillaje. Solamente tenía las cejas nada más. Lo que sí hago al último es peinarlo. Porque así siento más suave el cabello. Y bueno eso sería todo. A mí me gusta bastante el cabello liso. La verdad creo que para mi cara que es redondita así le asienta bastante. Y bueno de no chicas nos vemos hasta la próxima. Y espero que les haya gustado este video. Ya saben que pueden buscar esta plancha por internet. Tal vez la puedan encontrar. Y bueno nos vemos chicas. Bye bye. Bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.